Bien, siendo las 3 horas con 20 minutos, vamos por iniciar la tercera sesión de la Comisión de Licea de Calles, Estacionamiento y Nomenclaturas. Le voy a pedir al regidor Luis Arturo que nos haga el registro de asistencia y declaración de coros, y así es. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Bertalén Espinosa Martínez. Presente. Antonio Bezcarra González, presente. Bricoberto González Gutiérrez, presente. Héctor Medina Robles, detallada. Hoy también. 2, 2, 2, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10. Muchas gracias, doctor. Voy a pedir sin osaltar la propuesta de Eduardo San Pía y en su caso, a todos. ciudad. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de cuoro. Punto número dos, propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número tres, asunto relacionado con la petición de la ciudadana Olivia Rosa Martín, en donde solicita a nombre de los vecinos de la colonia Pupotes, señalamientos de tránsito y placas de nomenclatura. De igual manera solicitan un semáforo en el crucero San Pablo. Punto número cuatro, solicitud del arquitecto José de Jesús Haceres Cuella, en donde pide dar nomenclatura a algunas calles ubicadas dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado Real Santa Sofía. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Muchas gracias. Si usted le pone la palabra bien, manifestó la palabra. Muchas gracias. Entonces, nos vamos al punto número tres. Punto número tres, asunto relacionado con la petición de la ciudadana Olivia Rosa Martín, donde solicita a nombre de los vecinos de la colonia Pupotes, señalamientos de tránsito y placas de nomenclatura. De igual manera solicita semáforo en el crucero San Pablo. Muy bien. Miren, voy a iniciar con este punto. Esta solicitud nos llega por parte del secretario particular, que no es una solicitud propia de ellos, o sea, ahí les llega la solicitud y la están pasando a nosotros. Me gustaría que se nos dan lectura. Dirigido a la señora licenciada Manelena Lenta Gutiérrez. Por medio de la presente, le enviamos un cordial saludo, deseándole éxito en todas sus actividades. Asimismo, le solicitamos lo siguiente. Punto número uno, no tenemos placas en las calles y son necesarias para poder identificar nuestros domicilios y que cualquier recibo nos llegue aquí. Punto número dos, no tenemos señalamiento que indique el ingreso a nuestra colonia. Punto número tres, requerimos un semáforo en el crucero San Pablo porque se han acusado accidentes. Por lo anterior, le pedimos muy atentamente nuestro apoyo con lo que estamos solicitando, agradeciendo la demanda de su presión. Firma señora Olivia Rosa Martín. Y se anexan las firmas de dos personas. Bueno, ahí le presentamos con la solicitud. Llega directamente la Presidenta. La Secretaría Articular lo va a seguir, y cuando se está solicitando eso, yo ya había platicado con el licenciado Solano que hace falta mucha, no me intentaba evitar que tú no vas a seguir. La verdad, no, nada más está ahí. Entonces, bueno, estas personas están preocupadas o interesadas por esta área, Por esta área podemos empezar con quien presenta un interés por su zona. Aquí lo que platicábamos es que hay una propuesta para la miniatura general, tanto de la cabecera municipal como para las reglaciones. Hay un recurso que se está destinando para el periodo 2019, pero hablábamos que solamente son como 500 mil pesos. Yo creo que son como 500 mil pesos. El detalle es que como todo es insuficiente el monto que está destinado. Entonces lo que yo he platicado con el licenciado es que ya se han hecho en otros periodos que se abra con una empresa, y nos tenemos propuestas o nosotros hacemos propuestas con quien nos pueda hacer las plantas. Y se ahorra los 500 mil pesos. Sí, ahorra los 500 mil pesos. De hecho, se ha hecho el monto. Regularmente ha sido de esa forma. Sí. Nada más hay que tener cuidado cuando tocamos el tema de los diseños. En una administración, creo que el antepasado, no, no creo el antepasado, si checan, hay masticaturas donde tienes que llegar prácticamente a la esquina donde está la carga. Para ver el nombre. ¿Cómo se llama la carga? ¿Cómo se llama la construcción del fondo del centro de Teotihuacán? Como los arquitectos y los diseñadores lo llenaron de cosas que no deberían haberla llenado. Mucho, mucho diseño. ¿Puedes estar en el favor? Que se vea con el mismo de que se vea con la calle y que se vea con la necesidad de limaña patrocinada. Pero de pronto, hay lujos que, bueno, ustedes ya se te digan, no, que había del gas, del gas, del gas, y se veía bien porque estaba pequeñito, y era azul, joda, y ya con las letras blancas, se ve bien, bien. Entonces, yo creo que una sola empresa sería algo que les da, pero un de sus glorias que sean 10, 15, ¿qué tiene? No va a poner, ¿saben qué? Nosotros no vamos a hacer así. Y luego, un poco chiquito a un lado, diseñar algo que lo diseñen ustedes, que sea bien para ustedes, que se vea bien, y que no tenga la publicidad tan grande, y así de una vez, todo usted, así es posible. Sí, yo creo que no en ese sentido, si tú mencionas, en realidad, nosotros podemos, la propuesta sería así, si les parece, lanzar la convocatoria para que las empresas interesadas, sí, que sean varias, sí, que sean varias. Y obviamente, a nosotros ver, como mencionabas, Toño, a nosotros ver las propuestas, pues, igual no podemos hacer en conjunto con ellos, porque si nos van a aportar, pues es justo que ellos opinen sobre eso. Sí, que obviamente nosotros finales por dos años. Estoy de acuerdo. Entonces, si les parece, lo hacemos de esa manera, primero lanzamos lo que le gusta, para responder la solicitud de los ciudadanos, y a la necesidad, no a la solicitud, a la necesidad de tener una convocatoria. Aquí es este punto, cuando ustedes escuchan, ¿pero es eso ya que da? ¿Están de acuerdo? Sí, que sea la convocatoria. Esa es una convocatoria, entonces hay que revisar las bases, pero ya no se puede escribir. No, y aparte de la convocatoria, yo creo que nosotros también tendríamos que decirles a las empresas, que hay muchos que no se meten a la gente. Sí, puede ser de manera directa. Sí, también podría ser. Invitar de manera directa. Directa, a las personas que conoce empresas, fíjeme hacer esto. ¿Y cuántas taseras, ¿táneos dólares que ahorita están aquí? Mucho, de mucho, o simplemente como yo. ¿O ahorita no te lo he hecho? ¿Aguien les conviene? O no, y como una empresa, yo también digo una de ellos, ¿con algo? ¿Ese es el proyecto? Sí, está bien. ¿Claro? Sí, sí. A los dos nos sirven, sirven para dar el doble de la calle y no tenemos publicidad. Ah, claro. Ah, pues eso. Y se van. Y se van. ¿Está bien? Entonces, fíjense, y ya cuando hay aquí, la comendatura y los señalamientos y los enáforos, pues sería un tema como aparte. Sí, así es. Y el tema de plan de movilidad más alto. ¿Es más contigo o se tomamos? Sí, es el tema de movilidad. ¿Eso les parece bien que lo volvemos a la comisión de movilidad? Sí. Y saber por qué hay que revisar los motos, si es diario, si es de trabajo, si es de vehículos, si no muchas cosas que no entran. Ok. Entonces, ¿qué es lo que más? ¿Eso les parece bien? Sí. El acuerdo sería de la comisión de movilidad para que hagan una revisión de viabilidad de la propuesta. Así es. Y si es viable, si contamos con... Ya vemos. Bueno. Pero primero, es bueno, viabilidad. Todo el acuerdo. Sí. Entonces, ¿está lo mejor? No, pues es que si guías y no lo vienes, el pire. Muy bien. Ahora estamos en punto número 4. Así es, por favor. Solicitud del arquitecto José de Jesús a ser escuella en donde pide dar novencia altura a algunas calles dedicadas dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado Real Santa Sofía. Muy bien. Muchas gracias. fíjense este. Tenemos la solicitud de José Luis de José Luis de la Escuela que es el perito responsable de este presionamiento denominado Santa Sofía y la propuesta de calles que ya tenemos un dictamen del arquitecto Andrés Hernández que es que ya es el Departamento de Provención y Desarrollo Urbano ya nos está diciendo cuáles serían los nombres de esas calles y como en otras ocasiones aquí nos indique que son continuidad de realidades existentes entonces en realidad es del Marques no es del Marques es correcto sí lo que porque hablamos con el jefe del plan y le dijimos oye es del Marques o es del Marques porque eso nos confunde el Marques va a poder ser ¿en dónde está ubicado el señor está en la estación de la provincia vamos a ver a la provincia de la provincia de la aprobación de la provincia nos dice que las calles propuestas que son existentes que son propiedad de realidad y que además cuentan con los nombres propios de acuerdo al fraccionamiento nada más nos llamó la atención que era del Marques del Marques o sea no teníamos esta conjunción y nos decía el arquitecto que efectivamente el nombre correcto es del Marques del Marques del Marques pero que como es continuidad tiene que estar como la primera que es con Z ¿verdad? que nosotros pudiéramos jugar con eso pero que como es continuidad pues ya cambié pues entonces por eso nos dijo por eso pero lo debía hacer con Z y en parecer del Marques él es del Marques pero en realidad el nombre es del Marques lo más que vamos a hacer ¿sí? entonces es una propuesta que se la quiere explicar a las demás calles son el archiduque de la contesa de los príncipes y es el tipo de Fénel González y ya está hablado por el de ¿cuál es? ese es ¿qué pasa? ¿cuál es? Dios mío ¿dónde está la... yo te había escuchado ¿aló? sí, es por la placa ¿no? de la O hacia el CHI de la placa no va a ser que va a ser sí se va a comentar ahí con ellos exacto entonces ¿están de acuerdo? por favor mayoría gracias mayoría y quiero presentarles un punto este punto este no lo está haciendo la jefatura de ingresos la licenciada Gabriel Agustos Flores nos está solicitando el siguiente dice bueno se lo voy a explicar por acá se supone que cuando se remodeló la caída cuando se remodeló la caída se perdieron muchos espacios con arquímetro o con estacionómetro ¿verdad? por estacionómetro entonces hace falta se reinstalan algunos estacionómetros y desde la administración anterior ingresos hizo la solicitud se dio la adquisición de la comisión a la comisión de los gobiernos pero no se dio el siguiente entonces Gabriel nos está solicitando que si retomamos el tema y aquí lo más importante es que ya cuenta con los estacionómetros ya se adquirieron ya cuenta con la pintura para el analizamiento y ya cuenta con la propuesta de las zonas nada más que con un cambio de administración quedó ahí actuando entonces ella me dice ya tenemos todo cuento con todo es nada más que ustedes nos autoricen que si sea en esos espacios y y que realidad mande la gente para que haga el analizamiento y dice el hecho de instalación nosotros la cubrimos ya ven que eso depende de ingresos pero el hecho no me dice se robó de hecho no te lo decimos es que movilidad probamos restauración de partidos aquí en restos portales y seguramente ahí viene la calle exactamente si creo que eso es en la condición de movilidad porque lo mismo es una condición de movilidad ¿verdad? entonces creo que es correcto entonces trae la propuesta de la calle Esparta la plaza les pasa y donde están el restaurante es correcto chancho esas las dice Solano que las metió contigo en la pasada que no eso no lo vimos aprobando la de tu orden lo politico así es así es entonces si lo adoptamos yo veo bueno lo particular lo viable ya lo habíamos platicado es necesario y más que nada ya ni siquiera necesitamos hacer programaciones ya está la pintura ya están los los equipos de estacionómetro entonces lo vas a autorizar igual si quiero automar nuestra movilidad para que se cheque o o lo vamos a seguir yo creo que no pasa nada yo considero que ahorita ya está ya lo vimos ya está probando para mí ya está porque nos va a correr otros 15 días y ya está el recurso y todo si estamos verificados si están las dos sí ahí si está en las caches Sancho ¿verdad? Juan José Espino ¿y las vas? a ver no sé si ya habíamos este si ya habíamos aprobado si se puede también de esta patria esta patria usted es hombre ¿qué antes de partir de esta patria? ¿sabes de la casa? no es de la patria no 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 lo comenta pero de una manera si modifica la cultura sin beneficio porque al estar como digo dinero ¿estás en el carna? ¿en el carna? ¿en el carna? ¿en el carna? ¿Y cuántos son? Porque ya ves que hay muchos estados en esas dos partes, ¿qué es para los bomberos, qué carga y descarga, personas con alguna discapacidad? De hecho la última es la que probamos, Juan José Espinoza está, uno, dos, dos dobles y uno sencillo, ¿sabes? Y luego, en la espasa son dos igual dobles y uno sencillo y Porfirio Díaz, es la que ya probamos, tres dobles y uno sencillo, son siete. ¿Están de acuerdo que sea de esa manera? Bueno, bien, pues, este... El punto número seis. El punto número dos. El punto número seis, que nos suba. Entonces, siguiendo las tres horas con treinta y nueve minutos, vamos por la usulada esta función. Muchas gracias. Gracias.